Este jueves 12 de mayo dio inicio la tan esperada Expo Obregón 2011 y fue inaugurada por el alcalde de Cajeme Manuel Barro Borgaro, el presidente del comité organizador de la Expo Pablo de la Yata y Carlos Plasencia Ozuna, en representación del gobernador del estado Guillermo Padres Elías, quienes cortaron el tradicional listón. Además estuvieron presentes distintas personalidades del gobierno estatal y municipal, así como legisladores, secretarios y representantes de los diferentes sectores productivos del municipio de Cajeme. Después del corte de listón, la comitiva ingresó a las instalaciones de la fiesta del pueblo para el primer recorrido por todas las áreas visitando los stands comerciales, los juegos, la plaza de alimentos, el área de juegos mecánicos, las exposiciones tanto comerciales, industriales, agrícolas y ganaderas, entre otras. Y dentro del área de exposición ganadera se hizo una pausa en el recorrido para el tradicional corte de la riata. ¡Bien! 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 ¡Una, dos, tres! ¡A ver, Rolís, dale! El municipio Barro Borgaro dijo que espera una sana diversión para las familias cajemenses. Dijo tener muchas buenas expectativas de la derrama económica que generará la Expo Obregón y felicitó ampliamente a De La Yata y a todo el personal organizador, así como destacó la participación del pueblo cajemense en esta gran fiesta. Pablo De La Yata informó que la Expo arrancó con 200 expositores, quienes instalaron 76 stands, destacando que lo más importante es que se están generando alrededor de mil empleos, directa e indirectamente. Cuando el sol se ocultó por completo y cayó la noche, el cielo se iluminó con una gran cantidad de juegos pirotécnicos, anunciando a toda la ciudad el inicio de la tan esperada Expo Obregón 2011, fiesta que terminará el domingo 29 de mayo. ...espacio cultural. Y ellos ya nos interpretaron más de 10 melodías, como ya lo saben, fueron los primeros en participar, y por supuesto tenemos que seguir con todo el programa y darle pase al siguiente artista que se presentará esta noche aquí con nosotros, porque el show, por supuesto que tiene que continuar antes de hacerlo, quiero mandarle un saludo porque si no nos van a sacrificar, Wendy, nos van a matar, que ya ahorita nos estuvieron reclamando, a nuestro compañero Luis Lozano, fotógrafo de Checatelo.com, y también a Omar Rodríguez, reportero de la misma página de internet, y a mi amigo Sergio Castillo, que aquí está, de Televisora Grupo Pacífico, con nosotros y todos nuestros compañeros, porque luego van a venirnos por uno a decirnos, es que a mí no me dijiste, pero es que son muchos, son muchos, pero gracias por estar aquí, chicos. Claro que estoy dando de cobertura especial a este gran evento, que hoy está iniciando.